Para este tutorial te propongo un moño gigantesco o un oversized wand y lo bueno de este peinado es que no vamos a necesitar ningún objeto, ningún artículo, ningún instrumento especial para lograrlo, simplemente con nuestro cabello va a ser suficiente. Para nuestro peinado necesitaremos hairspray para controlar el baby hair, un peine para dar volumen y peinar el cabello obviamente, una bandita decorativa, no es necesaria pero yo la estoy llevando y si ustedes quieren también pueden llevarla y desde luego bobby pins o ganchitos. Lo primero que vamos a hacer es sujetar una cola alta en este caso, pero ustedes pueden llevarla donde la deseen. A mí me gusta llevarla entre lo que es la nuca y la frente pero guiándome desde mi labio en diagonal que quede allí en todo el centro y bien alta. La sujeté, hice una colita, coleta como le llamen. Y desde ya, como tengo mucho peinado y hay mucha humedad y el cabello se me alborota muchísimo, pues desde ya yo lo fui aplacando y que me vaya quedando mi peinado bien prolijo. Claro, también es que estoy utilizando un fijador de poca fijación, válga la redundancia, así que tampoco es que me acabe el cabello, hay toti, eso es feo. Lo siguiente que hice fue aplicar, no aplicar no, utilizar mi bandita y me gusta dejarla como dos centímetros o una pulgada de donde comienza mi cabello. Yo tengo mucho volumen, así que no voy a hacer este paso, pero si tú que estás viendo este video eres de cabello muy finito, necesitas agregar más volumen, que es lo que le va a dar el tamaño a nuestro PON, te sugiero que tomes el primer mechón y con el peines ese mechón el cabello en sentido contrario, desde la parte frontal y luego suavisas un poco para que no se vea un rollo tan alborotado. Lo siguiente es tomar el mechón con el dedo índice y medio de nuestra mano izquierda y comenzamos a enrollar este mechón de cabello hacia adentro y con firmeza para irlo llevando a lo que es a nuestra base donde nace el cabello y de allí lo vamos a sujetar con al menos dos bobby pins, uno de cada lado para que el mechón más adelante no comience a desarmarse y termine cayéndose nuestro peinado. Básicamente son los que vamos a hacer, tomamos otro mechón de cabello, hacemos lo del tis o de peinar en sentido contrario y lo sujetamos con el dedo índice y medio y lo vamos enrollando hacia adentro hasta nuestra base del cabello y allí lo sujetamos con al menos dos bobby pins. Eso va a ser todo el procedimiento. A mí me gusta dividir el cabello en aproximadamente seis partes, comienzo desde el centro y voy hacia los lados y termino con un último mechón del centro, en la parte posterior. Aquí apliqué un poco de acelerador porque qué fastidio estar viendo tanto tiempo. Lo mismo pero es para que ustedes tengan una idea. Y así va quedando nuestro bobby bien redondito y bien 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 grande y voluminoso. La ventaja de este peinado si se dan cuenta es que no necesariamente tenemos que tener un cabello largo ni abundante para crear un efecto oversize o gigantesco. Lo que es necesario es que son de cabello fino, hacer bastante peinado en sentido contrario o tis para que esto le dé volumen al cabello. El siguiente paso es controlar estos cabellos rebeldes, este baby hair, pero nada que el fijador no pueda acomodar junto con el peine. Y lo que vamos haciendo es dejando nuestro peinado bien prolijo y allí hay más. Ay, como los odio, son unos malignos, pero nada. Allí lo que hacemos es buscar todos esos detallitos y dejarlos súper prolijos para que nuestro peinado quede perfecto. Lo último que me gusta hacer para como que exagerar el volumen es tomar un poquito de cabello extra y tirarle suavemente. Y listo. Eso fue todo el tutorial, todo el video, todo el peinado. Es súper fácil de hacer y es ideal para cuando los invitan a una ocasión especial, así de momento rápido y práctico y no tenemos tiempo, pues aquí está el peinado perfecto. Gracias por ver. Si les gustó denme click abajo en los pulgares arriba. Los espero para un próximo tutorial. Se me cuidan un montón. Les envío un beso así, ¡mua! Bien fuerte. ¡Chao!